Una vez más, muy bienvenido aquí, le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 23. Salmo 23, mientras usted busca por allá, permítame saludar a usted, querido amigo, que se conecta con nosotros. Es un gusto poder encontrarme con usted una vez más. Sabe que hoy día en este programa estamos comenzando una nueva serie de estudios. Es la serie basada en el Salmo 23, por los próximos siete temas vamos a estar hablando basados en este Salmo. Y ¿sabes qué? No solamente es un Salmo hermoso, es un mundo de lecciones, de inspiración y de instrucción para nuestra vida. Así que manténgase con nosotros. Estoy seguro que le va a ser una bendición a usted también. Ustedes que están aquí, durante esta semana que estaremos grabando estos temas, nosotros vamos a estar estudiando el Salmo 23. El Salmo 23 es una joya de la literatura hebrea. Es, sin lugar a duda, el Salmo más conocido de la Palabra de Dios. Es el Salmo que la gente más conoce, que más lo memorizan, que más el Salmo de donde se hicieron más músicas, más alabanzas. Es el Salmo que está colgado en la pared de la casa de mucha gente. ¿Cuántos de aquí tenemos colgado en la pared de nuestra casa de alguna, o todo el Salmo, o una parte del Salmo 23? ¿Puedo ver las manos? Mira, somos varios, nosotros tenemos. Yo tengo mi casa ahí, el Salmo 23, tengo el Salmo 121. Tengo varios textos bíblicos, mi esposa tiene su vena artística. Entonces, ella misma dibuja los cuadros y hace unas cosas bien bonitas así, ¿no? Y ahí lo tenemos en la casa. Entonces, esta semana yo le voy a decir que usted se va a memorizar el Salmo 23. Y voy a hacer algo especial a usted, amigo que nos está visitando aquí. Usted que no es adventista del séptimo día. Quiero decirle que es una buena iglesia, no es perfecta, pero es una buena iglesia con un excelente pastor y un excelente equipo de personas. Y usted se va a sentir muy bienvenido aquí. Usted que aún no es adventista, le voy a dar un desafío. Memorícese el Salmo 23. Memorícese el Salmo 23. Y cuando lo tenga de memoria, va a venir aquí. Y en los momentos de alabanza con Hugo, Hugo va a abrir un espacio donde usted va a venir aquí adelante y va a decir de memoria el Salmo 23. Y que usted se diga de memoria el Salmo 23, Hugo le va a regalar, lógicamente yo pago eso, pero Hugo le va a regalar. ¿Cuántos CDs tienes aquí? Cuatro. Bueno, le va a regalar los cuatro CDs que él tiene. Si usted, amigo, que no es adventista del séptimo día, se memoriza el Salmo 23, usted corre el riesgo de ganarse cuatro buenos CDs de música cristiana. ¿Está bien? Pero tiene que venir aquí adelante a declamarlo de memoria. Vamos a recibir una persona por noche. Llegue aquí y busque inmediatamente al hermano Hugo Gin, que debe estar sentado en las primeras bancas. ¿Está bien? Pastor, y nosotros que somos adventistas, pastor, a nosotros no se nos va a dar nada. Está bien. Para que no digan que soy injusto, yo se le voy a dar a los adventistas también. ¿Les parece así? Usted busque a Hugo y se va a memorizar un Salmo, pero no el 23, el 119. Que se memorice el Salmo 119. Busca a Hugo, lo dice ahí en privado, lo lleva ahí en un saloncito ahí atrás, que le diga el Salmo 119 enterito, él le regala los cuatro CDs a ustedes. ¿Les parece? Si usted me está acompañando, no entendió el chiste, pues abro una Biblia también y va a entender el chiste. Bueno, vamos a leer el Salmo 23. Dice de esta manera. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, algunos me están mirando así pensando, está raro ese Salmo 23. Es que me gusta ese lenguaje. Pero lo voy a leer en la lenguaje más tradicional porque estoy seguro que a algunos les gusta. Y eso suena tan bonito, ¿no es cierto? Voy a leer ahora en la Reina Valera de 1960. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? Qué cosa hermosa este Salmo. Pero querido, hoy día nosotros vamos a comenzar con lo básico de este Salmo. Y es lo que tenemos que entender. Y es porque no entendemos eso que la vida de muchos de nosotros se está complicando. Mira, la vida no es difícil de vivírsela. Nosotros la complicamos. Nosotros, date cuenta de una cosa, y yo siempre digo eso en los temas que predico. La gran mayoría de nuestros problemas, y solamente les doy un número para que puedan visualizarlo mejor. 90, 95% de los problemas que nosotros tenemos, los únicos culpables por esos problemas somos nosotros mismos. Mira, cuánta gente yo me encuentro que me dice así, Pastor, ore para que el Señor me ayude a pagar mis deudas. Y yo entiendo que es una lucha del corazón de uno, pues, querer pagar sus deudas. Ahora dime una cosa. ¿Quién se metió en la deuda? Y te darás cuenta de que la deuda que estás metido es más porque buscaste cosas que no necesitabas. La gran mayoría de las deudas, nosotros las tenemos porque compramos cosas que no necesitamos y que al fin y al cabo nunca las usamos. Yo me acuerdo, hace un tiempo mi esposa, se le metió a la cabeza que quería comprar una de esas bicicletas estacionarias. No, porque voy a hacer ejercicio en la casa. Y yo decía, no lo vas a hacer. No, yo lo voy a hacer. No lo vas a hacer. Pero, esposo, pues, yo llevo 17 años casado. Y no es mucho tiempo, pero he estado en un buen tiempo ya. Y he aprendido una cosa. Peléate lo que quieras. Y al fin, la esposa lo va a lograr. Tú grita, di, salta, tírate al piso, llora, grita, deja de comer o no. Al fin y al cabo, la esposa va a ganar la pelea. Y ahí está la bicicleta en la casa. Pero no es una bicicleta, es un colgador de ropa caro. La vida es sencilla. Usted que quiere casarse, usted que me está mirando y se va a casar, ahí atrás de esa cámara que estoy hablando ahora, está un muchacho soltero. Yo seguro que se va a casar muy pronto, ¿no es cierto, Pony? La muchacha está escuchando ya, ¿no? ¿Quiere ser feliz en su matrimonio? Pues obedezca a su esposa. Es fácil, la vida es fácil. Y en la vida uno de los detalles muy fáciles, que cuando yo entiendo se me hace la vida más fácil, es entender una frase con la cual se comienza este Salmo. Tienes que entender qué quiere decir Jehová es mi pastor. Es una frase bonita, pero que muchos no la entendemos y la gran mayoría no la obedece. Tenemos colgado Jehová es mi pastor, subrayamos Jehová es mi pastor, pero aquí hay tanta información. Mira, la referencia de Dios como pastor en la Biblia es bien común en el lenguaje de David. Aunque podemos encontrar en Éxodo unas referencias que dan a entender Dios como un pastor. El primero a decir que Dios era como un pastor a cuidar de su pueblo fue David. ¿Por qué? Porque David era pastor de ovejas y él entendía esa relación. Él, mira, en los tiempos bíblicos, el pastor de las ovejas, ser pastor de ovejas era un trabajo muy humillante. Así que era un trabajo dejado al más débil de la casa y comúnmente al más pequeñito de la casa. Por eso que, si usted conoce un poco de la historia bíblica, cuando Samuel llega a visitar los hijos, ¿cómo se llama el papá de David en español? Isaí. Isaí, bueno, interesante. Cuando Samuel llega a visitar Isaí, no lo encuentra David, porque David ¿dónde estaba? Cuidando ovejas. De ahí viene esa relación. Ahora, antes de entrar a la cuestión de pastor, quiero entrar a la cuestión donde él dice Jehová. En la traducción más correcta dice el Señor. Muchos de nosotros leemos nuestra traducción. En portugués se dice el Señor es mi pastor. ¿De dónde viene el Señor? La primera referencia a esa expresión y eso nos va a ayudar a entender mucha cosa. Y cuando usted entienda eso un poquito, usted va a ver que decir Jehová es mi pastor es un compromiso que uno tiene que hacer. La vida sin compromiso es una vida sin rumbo. Entienda eso. Cuando su pastor en su iglesia le dice que usted tiene que comprometerse con el trabajo de la iglesia. No que quiere, no que el pastor necesita gente trabajando, no. Dios va a cumplir su obra con nosotros o sin nosotros. Cuando el pastor de la iglesia dice, comprometase, es para ayudarlo a usted, no para ayudarle a Dios. Cuando uno le dice, comprometa su ofrenda, no es para ayudar a Dios. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo oro y toda plata de la tierra. Es para ayudarnos a nosotros. Cuando yo me comprometí con mi esposa. No es porque mi esposa, mi esposa estaría mucho mejor sin esta criatura de Dios aquí. Seguramente estaría casada con un doctor, un abogado que nunca viaja, que siempre está en casa cuidando. Yo paro viajando. Yo estoy viendo el día que voy a llegar a mi casa y mi esposa va a decir, no, ya, lárguese, váyase de acá. Mi esposa pobrecita, una señora, una mujer de Dios, le tiene una paciencia. Ella no me necesita. Yo me comprometí con ella porque para mí es bueno. Yo soy el que saca provecho, que saca ventaja de eso. Cuando entiendas que quiere decir, Jehová es mi pastor, vas a entender que es un compromiso. Y si no quieres comprometerte, vas a ser infeliz. En Éxodo 3, es la primera vez en la Biblia que esa expresión, el Señor es usada. Esa expresión quiere decir literalmente, yo soy el que soy. Y cuando se usa esto, cuando Jehová se presenta frente a Moisés. Y le dice, Moisés, vas a Egipto sacar mi pueblo. Y Moisés le dice, pero Señor, y cuando llegue allá, y me pregunten cuál es el nombre tuyo, ¿qué pues diré? Y Dios le contesta, diles, yo soy el que soy, te ha mandado a ti. Y eso se traduce por el Señor. El Señor te ha mandado a ti. Y más de cuatro mil veces en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como el que yo soy, el que soy. Yo soy el que soy, presenta dos ideas. La idea de poder y la idea de tiempo. Y querido, mira que cosa increíble. Cuando Dios se presenta, yo soy el que soy, es mi pastor, está mostrando el poder de Dios sobre el tiempo. Que Dios es el mismo en el pasado. Que es hoy día, que será mañana. Entonces, si Dios en el pasado hizo milagros, hoy día también hará milagros. Y mañana hará milagros. El Dios que en el pasado paró el sol, si necesario parará el sol una vez más. Dios no ha cambiado. Él es lo que es. Él no dice, bueno yo fui, o yo seré. No, Él dice, yo soy. Cuando yo vea a Dios de esa manera, pues muchas cosas van a cambiar. Querido, la ropa puede cambiar. Y la ropa cambia. Yo me acuerdo cuando era niño, las corbatas eran finitas. Y de repente, se hicieron anchas. Y se hicieron aún más anchas. Y estos días volví a una tienda para comprarme un traje y las corbatas volvieron a ser finitas. La ropa cambia. La relación con los padres cambia. Yo me acuerdo que mi papá, cuando hablaba con su papá de él, sí señor, no señor, sí señora, mi abuela, no señora. Cuando yo hablaba con mi papá, ella era papá, mamá, nada de señor, señora. Hoy día mi hija, cuando yo le digo, hey, ven aquí, Julia, ¿dónde estás? Dice, ¿qué? ¿Qué? Dice, ¿qué pasó con el señor, señora, papá y mamá? Las cosas pueden, no hay problema que las cosas cambien. No hay ningún problema en que la vida sea más moderna. Cuando yo era niño, pues la iglesia, hay del niño que se le atreviera a correr en la iglesia. Hay del niño que viniera en pantalón jeans o en pantalón corto a la iglesia. Pero los tiempos cambiaron. Y no hay ningún problema en eso. Ahora no esperes que Dios cambie también. Porque Dios no cambia. Cuando él dice, yo soy el que soy, está diciendo, yo no cambio. Eso quiere decir que es poderoso. Y cuando él dice, yo soy el que soy, está hablando de su poder. Está hablando de su soberanía. Está hablando de su inteligencia. Y aquí voy a comenzar a apretarnos un poquito más. Está hablando de que él sabe lo que es mejor para mi vida. Él sabe por el camino que me tiene que llevar. Él sabe cuál es la mejor decisión para mi vida. Ahora, ¿por qué te digo que el ser humano se complica solo? Porque si yo me comprometo con la verdad de que Jehová es mi pastor, yo no ando por ahí dando vuelta pensando, a ver, ¿qué hago? Yo no hago eso. Yo voy directamente al Jehová que es mi pastor. A ver, a ver, Dios mío, ¿qué hago? Pues, pastor, yo le ando preguntando a Dios todo el tiempo. Nunca me contesta. Otra vez, ¿cómo nos complicamos la vida solitos? Todas las respuestas que usted necesita, usted las tiene. Y está en sus manos. En un libro llamado la Biblia. Todo lo que usted quiera saber está en la palabra de Dios que es la Biblia. Pero ahí viene una vez más la complicación nuestra. El ser humano no le gusta. Vivimos tiempos hoy día donde la gente dice, a ver, ¿y quién eres tú para decirme cuál es la verdad? Yo vivo mi verdad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo escuchaba los entrenamientos de obra misionera en las iglesias. Si usted no sabe qué es obra misionera, es de predicar la palabra de Dios a otras personas. Y yo me acuerdo de que teníamos, dábamos las enseñanzas y decíamos, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Y a la gente le encantaba que se hablara así. Pero dirías, si te acercas a una persona y le dices, ¿quieres conocer la verdad? La persona te va a contestar. ¿Pero la verdad de quién? ¿Tu verdad o mi verdad? Porque mi manera de ver la vida es diferente de la tuya. Y está bien, hay que respetar las diferentes maneras de ver la vida. Pero si yo quiero ser feliz, si yo quiero ser feliz, yo tengo que tener la humildad. Y a eso no es fácil. Porque nosotros, seres humanos, por naturaleza somos orgullosos. ¿Quieres ser feliz? Tienes que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Voy a hacerle caso a la Biblia. El pastor es un libro viejo. El pastor es un libro anticuado. Pero si yo quiero que Jehová sea mi pastor, y si yo creo en su poder, en su soberanía, en su inteligencia, pues yo me aferro a la única revelación que tenemos de Jehová en la tierra, que es la Biblia. ¿Quieres preguntar a un pastor? Pues pregunta. Los pastores somos muy inteligentes. ¿Sabía eso? El pastor es muy inteligente, muy guapo. ¿Es cierto, pastor Rojas? Así son. Muy listos. Muy convencidos también, ¿no es cierto? Pero mira. Pregunta a tu pastor. O pregunta al cura. O pregunta al obispo. Lo haces bien preguntando. Son hombres de Dios. Pero si quieres preguntar y no tener dudas, pregunta a la Biblia. Pues no estoy de acuerdo. Es tu derecho no estar de acuerdo. Pero el hecho de que no estés de acuerdo, no quiere decir que la Biblia está equivocada. Así es. Puedes no estar de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo. Ese es un derecho que Dios te ha dado. Pero cuando yo creo que Jehová es el Señor, yo soy el que soy, yo creo en su poder. Y si él puede todas las cosas, y si él sabe todas las cosas, y si él conoce todas las cosas, él sabe lo que es mejor para mí. Por eso que el Salmo comienza diciendo, Jehová es mi pastor. No es otro, es Jehová. Y el pastor tiene una misión. El pastor tiene una misión. Y la misión del pastor es guiar su oveja. Esa es la misión del pastor. No es otra. Mira, no es agradar a la oveja. No es. No es hacerle la voluntad a la oveja. Por veces nosotros queremos que el pastor nos siga. Querido, muchas veces vas a encontrar momentos donde lo que tú quieres está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces va a ser así. Pero la gran mayoría de las veces vas a encontrar que lo que tú quieres va en contra de la voluntad de Dios. Si tú quieres ser feliz en esta vida, tienes que estar dispuesto a abrir mano de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas para cumplir la voluntad de Dios. Por eso requiere compromiso. No hay felicidad sin comprometerse con el Jehová que es mi pastor. Por eso para mí este salvo tomó un significado muy diferente. Yo siempre lo vi como un poema, una poesía bonita. Pero ahora yo la veo como la gran necesidad que yo tengo de comprometerme con Dios. no es el 90%. No es al 95%. No es al 99.9%. Es comprometerme con Dios. Decir, Señor, yo te voy a seguir. Yo soy tu oveja. Tú eres mi pastor. Yo te voy a seguir por donde sea que me lleves, por la vereda que tú elijas, por el camino que tú quieres, querido, en el mundo que vivimos, donde todo mundo se cree más inteligente porque tiene un teléfono nuevo, donde la gente se cree más inteligente porque logra hablar inglés, donde la gente se cree más inteligente porque no, porque soy contemporáneo, no, porque fui a la universidad. Todo eso es muy bueno. Pero si tú quieres ser feliz en esta vida, sigue a Dios sin cuestionarlo. Pero, Pastor, tengo dudas y yo también las tengo. No es pecado dudar de Dios. No es pecado mirar a la Biblia y decir, pero Señor, ¿estás seguro que va a funcionar eso? Pues díselo a Dios, no hay problema. Pero anda, está bien, Señor. Mira, yo no veo cómo va a funcionar eso. Pero si Dios me está diciendo, pues yo lo voy a hacer. Decir, Jehová es mi pastor, es decir, Señor, yo te voy a seguir. No entiendo bien cómo es eso de religión. No entiendo bien cómo es eso de la iglesia adventista. No entiendo bien cómo es eso de venir a la iglesia todas las noches. Pero, Señor, esta noche, esta noche te recibo como mi pastor. Te acepto como mi Señor. Pongo mi vida en tus manos. Reconozco que hasta aquí nada me ha funcionado bien porque yo he sido una, vamos a usar el lenguaje bíblico, yo he sido una oveja rebelde. Señor, me puedes llevar por la vereda que tú tienes mejor para mí. Sabes, por veces, estos días fui al médico y el doctor me dice así, pastor, le voy a dar esta crema y le voy a dar esta pastilla y usted se va a tomar una inyección. Honestamente, me pareció exagerado, especialmente la parte de la inyección. no que le tenga miedo a las agujas, es que a las agujas y yo no somos mejores amigos. Y yo le miré al doctor y le digo, ¿usted está seguro de eso? ¿De verdad necesito todo esto? Le digo, pastor, haga eso por tres días y va a ver cómo va a mejorar. Hace tres semanas estuve en San Antonio y las alergias me agarraron tan fuerte que mis ojos se pusieron rojos. Yo sentía como si tuviera tierra dentro de mis ojos. Uno de los días cuando me desperté mis ojos estaban rojos, rojos, rojos. Y me fui de frente al hospital. Nunca sufrí alergias en mi vida. Y yo pensé, bueno, ¿será una infección? ¿O se me rompió una vena? ¿O me estoy poniendo ciego? Y el doctor me miró, miró, puse una luz adentro de mi ojo, miró bien. Pastor, usted tiene una alergia adentro de su ojo. No es muy complicado. me dio una botellita. Vaya y póngase una gota a cada 12 horas. Además, va a una farmacia y se compra unas lágrimas y se lava los ojos a cada hora o dos horas. Y eso es todo. Eso es todo. Yo tenía ganas de decirle, doctor, mira, yo tengo ganas de arrancarme los ojos y tú me dices que una gotita cada dos horas. Pastor, mi vida te ha hecho pedazos. ¿Cuánta gente me dice eso? Pastor, tengo ganas de quitarme la vida. Ahí tú agarras tu Biblia y la Biblia dice así, estás cansado, sobrecargado, trabajado, venid a mí. Déjame ser tu pastor. Abres la Biblia y el Señor te dice, yo soy el que soy. Lo único que tienes que hacer es comprometerte conmigo. Pero ahí tú miras las luces, la tecnología, los teléfonos, las computadoras y uno naturalmente reacciona diciendo, no es posible que sea solamente eso. No es posible que sea tan fácil, pero querido, la felicidad es fácil, la encuentras en el Señor Jesucristo, tu pastor. Por eso esta noche, usted que está aquí y a usted querido amigo que está ahí, escuche bien, escuche bien. Quizá usted está en el lecho de un hospital, en el lecho no hay nadie con usted. Su familia no está ahí, sus amigos, que eran tantos, no están. Usted se siente solo, abandonado, como que nadie le hace caso. la felicidad es fácil, es que digas en tu corazón, yo acepto que Jehová es mi pastor. Y eso quiere decir, compromete con Dios, acéptalo, abrázalo, vas a ver cómo las cosas cambian, vas a ver cómo el mundo puede ser diferente, cómo las cosas pueden ser diferentes, depende solamente de ti. Amén. Amén.